4, 3, 2, 1 It's my life, bitch It's my life, bitch It's my life, bitch 4, 3, 2, 1 Don't you know I'm loco No quiero no problemo Them girls, they love it Coco, don't need to call a popo Judging me's a no-no If you scroll through my photo I do not live in slow-mo I live my life in turbo Cause it's mi vida loca It's mi vida loca I do what I wanna I do what I wanna You can't tell me nothing, baby No me diga nada Bitch, you not my mama Nah, nah It's mi vida loca It's mi vida loca So caete tu boca Que caete tu boca I already told ya I told ya I'm living La vida loca La vida loca I'm living It's my life, bitch It's my life, bitch It's my life, bitch It's my life, bitch 4, 3, 2, 1 Vida loca y no es la de Ricky Con una canción y me busco el pique Dinero, estamos pa' eso Tírame el pique, yo rompo el verso Esto lo hicimos pa' romper la discoteca Aquí no hay miedo, lo dejamos en la cabeza Es mi vida loca, es mi vida loca Nadie me la toca, nadie me la toca Es mi vida loca, algaré, ti no me importa Bitch, you're not my mama Es mi vida loca, es mi vida loca Socaete tu boca, te caete tu boca I already told ya, I told ya I'm living la vida loca La vida loca It's my life, bitch It's my life, bitch It's my life, bitch Four, three, two, uno Uh, it's a big face, give me big space Spin that ass bag, make it rotate I shoot my shot, all I need is one take House party poppin' on a Monday Can't tell me nothin' like Kanye And I never backtracked it in my way Do what I say, be fiancé I got girls like skin like Sade Dark skin, skin like cake Mm-hmm, mm-hmm Okay, okay, flat stomach No waste, no waste You wanna kiss and make up, ole Don't you act up, them boys in the back And they won't think twice, just can't react My life movie never hit, it's a rap Tell a hater relax It's me, Vida Loca It's me, Vida Loca So caete tu boca Yeah, caete tu boca I already told ya, I told ya I'm livin' la vida loca La Vida Loca Two, two, three Óyeme, óyeme, esta es mi vida Y quítate de mi camino metida No tengas celos, no seas jodida Tú sabes que mi estilo maravilla Ey, no puedes matar la movida Ey, porque no estás en mi liga Pegando, pegando muy duro, estoy trabajando todos los días We work hard, play hard Hot chicks on my radar Stay lit on that liquid till we black out like Darth Vader Squatted up with these hot bays and they stay south of the equator I shine like a quasar Ain't another nigga crazier It's mi Vida Loca It's mi Vida Loca I do what I wanna I do what I wanna You can't tell me nothing, baby, no me diga nada Me eche una mamama Ah, na, na Ah, na, na Ah, na, na Desde Málaga pa'l mundo Poeta Urbano Viro al cielo y veo que una estrella cae Aún no hay tiempo para un último baile Dejao al lado la timidez si no es muy tarde Y acabemos paseando junto al mare Te sientes bien, a paso de la luna Confías y te digo que no es una locura Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia Parece que el destino nos ha juntado a posta Cuando pienso en ti yo sonrio Tu mirada nubla mi mente Mi vestido resciende y yo me pierdo completamente Ahora, contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda la noche entera Oh, que de la cuesta será hasta cera Oh, oh, oh Siento que quiero quedarme aquí dentro Aquí en tu camita durmiendo Notando el calor de tu cuerpo Y cuando despierte contento Saliré a invitarte a desayunar Esta noche bailando en cualquier lugar Hacer que esto sea muy especial Te sientes bien, a paso de la luna Confías y te digo que no es una locura Cuando pienso en ti yo sonrio Tu mirada nubla mi mente Mi vestido resciende y yo me pierdo completamente Ahora, contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda la noche entera Entera, oh, oh Que de la cuesta será hasta cera Oh, oh, oh Mi sueño que está cerca, tan cerca Oh, oh, oh Porque yo estoy pensando en ti otra vez Luna llena Adiós, buenas noches ¿Y qué nos importa que piense la gente? Y aunque miren, no sé si es indiferente Da igual lo que opinen o puedan decir Cuando pienso en ti yo sonrio Tu mirada nubla mi mente Mi vestido resciende y yo me pierdo completamente Ahora, contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda la noche entera Entera, oh, oh Que de la cuesta será hasta cera Oh, oh, oh Mi sueño que está cerca, tan cerca Oh, oh Adesso credo nei miracoli In questa notte di tequila boom boom Sei cosa, sexy cosa, sexy thing E vai Ti ho messo gli occhi addosso E lo sai Yeah Oh, oh Che devi avere un caos dentro di te Per far fiorire una stella che balla Inferno e paradiso dentro di te La luna e un sole guarda come brilla Baby The night is on fire Siamo fiamme nel cielo Lampi in mezzo al buio What do you say? Baila Baila morena Sotto questa luna piena Under the moonlight Under the moonlight Vai chica, vai coca Che ne sai, coca Che questa sera qualche cosa ti tocca Ho un cuore d'oro, sai Il cuore di un santo Per così poco me la merito tanto Baby The night is on fire Siamo fiamme nel cielo Scandalo nel buio What do you say? Baila Baila morena Sotto questa luna piena Sotto questa luna piena Under the moonlight Baila Under the moonlight Sotto questa luna piena Baila morena Sotto questa luna piena Sotto questa luna piena Baila morena Sotto questa luna piena Under the Moonlight Y daila Under the Moonlight Soto cuesta luna piena Daila Morena Soto cuesta luna piena Soto cuesta luna piena Soto cuesta luna piena Under the Moonlight Come on, y'all!